Este sexenio ya se perdió. La caída de la economía será superior al 10%, lo que significa que en el mejor de los casos nos lleve de tres a cinco años recuperar el nivel que teníamos al inicio del gobierno de López Obrador. Entre las causas, el desaliento de la inversión nacional y extranjera, el cierre de empresas, la caída del empleo, el impacto actual o futuro de la pandemia, la baja inversión pública, la inseguridad y, en medio de esto, la corrupción que sigue vigente y el débil Estado de Derecho. Hoy, millones de familias están en pobreza laboral. No les alcanza para cubrir necesidades básicas. Hay hambre, no hay combate a la pobreza y los tres grandes proyectos serán sumamente costosos. Es evidente la falta de misión, planeación, administración y gestión del gobierno federal y así, francamente, no se puede.